Muy buenos días, bienvenidos a este espacio, ya ansiábamos esta cápsula. Esto es Palma, el centro joyero, local número 21D. Estos son los números telefónicos donde puedes levantar pedido. El Insta, donde vamos a tener que estar bien al pendiente porque cada viernes hay en vivo. Y chicos, esto es Aquacolors. Definitivamente aquí vamos a ver toda la onda de insumos. Si estás buscando al mayor proveedor de insumos de la Ciudad de México y la República Mexicana, me atrevo a decir, la vas a encontrar justo aquí. Ellos son importadores y distribuidores directos de toda esta mercancía. Los envíos chicos son nacionales e internacionales sin mínimo de compra. Y lo prometido es deuda, tuvimos un en vivo precisamente haciendo estas monadas. Pero vas a ver lo sencillo que es iniciar un negocio y crear tu marca, ¿no? Hola, muy buenas tardes. O días, ¿con quién tenés el gusto? Con Fátima. Fati, enséñame qué tan fácil es con Aquacolor hacer tu propia marca. Pues muy fácil, mira, vendemos esta bolsita que trae a ellos. Entonces, una bolsita de estas te alcanza como para 50 pares de aretes. Y lo único que necesitas es tus dos pinzitas y el arillo. Las pinzitas también las van a poder apilar aquí. También las consiguen aquí. Ok. Mira, te muestro cómo se arma. Sí. Yo aprendí con ustedes, ustedes me enseñaron. Ah, mira, tomas el arillo, ya sabes que es muy fácil. Ajá. Y con la pinzita nada más lo doblas como para que se abra. Ajá. Y listo, agarras el dije de tu preferencia y lo acomodas así. Y lo cierras. Mira, yo nada más ya ocupo una pinzita, pero si son principiantes... De a dos. De a dos. Y listo. ¿Qué es, chicos? Y ya está listo. Mira, te lo paso. Estos, chicos, son los insumos que puedes encontrar en Acuacolor. Obviamente nosotros nada más sacamos tres, pero ahorita van a ver la cantidad de modelos que se manejan. ¿Redituable? Tiene mucho margen de ganancia. O sea, por ejemplo, esa bolsita que te digo te alcanza para 50 pares y aquí manejamos distintos mayoreos. Ajá. Tenemos el medio mayoreo y el mayoreo. El medio mayoreo es a partir de 50 piezas y el mayoreo es a partir de 100 piezas. Obviamente te baja más el precio. Sí, todo depende de la cantidad. Y aquí en menos de dos minutos quedó mi par de aretes. Y tú los puedes hacer como quieras. Puedes combinar los dijes que están muy de tendencia. Ahorita como que poner diferentes. Incluso le puedes poner cuencas, cristales, porque de hecho Acuacolor tiene todo eso, chicos. Estas bellezas en menos de dos minutos se hicieron y así como viste esto vas a poder encontrar de todo. ¿Podemos panear un poquito? Claro que sí. Vean. De este lado vas a encontrar toda la onda de insumos. Ya tienes las direcciones, los números telefónicos, pero aquí encuentras para uso personal, para hacer negocio, para iniciar, para de verdad para todo. Desde fimos, cristales, pedrería, champs. Vean estas bellezas. Porque ahorita nos van a enseñar cómo utilizar todas estas monadas. Incluso puedes crear tus propios accesorios. Los puedes iniciar para venta. Puedes de verdad que jugar con una gama de colores y variedades y texturas, sobre todo texturas. Aquí manejan mucho la onda de texturas. Aceros, plásticos, acrílicos. Este, por ejemplo, es de cristal, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Esta es resina? Ajá. Y esta es cerámica. Y la piedra, bueno, la perla que es natural, pero también manejamos la sintética. ¿Y esto? Esa es perla sintética y las florecitas son de cerámica. De cerámica. Aceros. De hecho, vean, chicos, aquí puedes iniciar desde sí o sí. ¿Con cuánto puedo iniciar un negocio? ¿Cuánto me recomiendas tú para invertir e iniciar un negocio contigo? Yo recomiendo desde mil pesos, porque te llevas muchísimo de todo para que tengas variedad. Y además, aquí en Aquacolor tenemos un descuento después de mil pesos. Ya se les hace un descuentito del 10%. Entonces, pueden aprovechar y llevarse mayoría desde mil pesos. Chicos, y en Instagram, vale la pena mencionarlos, les dan muchos tips de venta. De verdad que Aquacolor es como el amigo que necesitas de este lado para iniciar. Tienen tips de venta, tienen, de hecho, te dan ideas. Ahorita nosotros vamos a hacer otra capsulita con una idea más de lo que puedes crear con ellos. Y esto, chicos, pues nada más es una partecita muy mínima de lo que vas a poder encontrar. De los proveedores de verdad más confiables, de los proveedores de casa, más de tres años. Yo me voy a salir para que veas nada más las bellezas que de este lado se manejan. Chica, por favor. Tenemos imanes, tenemos plásticos. Hay la onda tendencia San Río, lo más clásico, lo más astérico, como le llaman. Vean, mucho, mucho de lo bonito. Pues todo de lo bonito lo vas a encontrar justo con ellos. Yo te mando un abrazote y recuerda que el día de mañana tenemos cápsula nueva. Muchísimas gracias por la atención y nos estamos despidiendo. Porque sí, mañana te vamos a enseñar a usar y a crear estas bellezas de aquí también. Te mando un abrazote. Bye, bye.